qué es lo que pasa cuando fallan los ventiladores eléctricos en el auto entonces en este vídeo vamos a ver qué es lo que pasa cuando fallan los ventiladores eléctricos en el auto y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el ventilador del radiador del sistema de enfriamiento del motor que precisamente es el ventilador que forma parte del sistema de enfriamiento del motor y que se encarga de que el motor no se sobrecaliente básicamente es de lo que vamos a hablar en este vídeo además de que vamos a hablar vamos a hacer un panorama general de cuáles son las partes que pueden fallar para que dejen de funcionar los ventiladores o dejen de activarse cuando se deben de activar y adicionalmente vamos a hablar de algunas claves, algunos puntos muy importantes de lo que se necesita para diagnosticar este tipo de problemas donde los ventiladores eléctricos no funcionan o no entran cuando deben de entrar para evitar que el motor del auto tenga problemas de sobrecalentamiento básicamente es de lo que voy a hablar en este vídeo ya que este tema de los ventiladores eléctricos es un tema bastante amplio cuando hablamos de ventilador o de los ventiladores del sistema de enfriamiento del motor estamos hablando de los ventiladores que están justamente detrás de lo que es el radiador del sistema de enfriamiento del motor y el condensador del aire acondicionado para los autos que estén equipados con aire acondicionado entonces justamente ahí detrás vamos a tener los famosos ventiladores que pueden ser de dos tipos, los ventiladores mecánicos que son impulsados por el mismo motor a través de una polea y una correa o banda de accesorios y el otro tipo que son los ventiladores eléctricos los cuales son totalmente eléctricos y su funcionamiento va a ser automático controlados por computadora por medio de dos o más relevadores y también pueden ser controlados directamente por switches de temperatura a través de relevadores entonces vamos a tener esos dos tipos de ventiladores generalmente los ventiladores mecánicos van a ser de un tamaño mayor y va a ser solamente un ventilador y generalmente los vemos más en lo que son las camionetas en el caso de los ventiladores eléctricos son más usados en los autos medianos y pequeños y adicionalmente en la mayoría de las ocasiones vamos a tener dos ventiladores uno va a ser un ventilador destinado a lo que es el sistema de enfriamiento del motor para lo que es el radiador del sistema de enfriamiento del motor y el otro va a estar más destinado a lo que es el aire acondicionado básicamente es lo que tenemos a grandes rasgos con respecto a los tipos de ventiladores entonces dicho esto vámonos directamente a la pregunta ¿qué es lo que pasa cuando fallan los ventiladores eléctricos en el auto? entonces básicamente lo que va a pasar si fallan los ventiladores es que vamos a tener muchas posibilidades de que el auto tenga problemas de sobrecalentamiento en el motor algo que es bastante grave y puede resultar en daños mayores al motor de tal manera que si los ventiladores eléctricos fallan o no funcionan completamente vamos a tener problemas de sobrecalentamiento principalmente cuando estemos en marcha mínima auto parado con motor encendido cuando vamos a baja velocidad o estamos en tráfico cuando la temperatura ambiental es alta cuando estamos manejando en subidas y cuando encendemos el aire acondicionado entonces bajo estas condiciones va a ser muy probable o casi seguro de que vamos a tener sobrecalentamiento en el motor si los ventiladores eléctricos no funcionan y básicamente lo que pasa o las razones por las que puede haber sobrecalentamiento cuando no funcionan los ventiladores eléctricos es porque en este tipo de escenarios donde la velocidad es reducida o donde el auto no está corriendo pero está con el motor encendido en este tipo de escenarios la cantidad de aire que pasa a través del radiador no es suficiente para bajar la temperatura del refrigerante en otras palabras la eficiencia del radiador está limitada a la poca cantidad de aire que pasa por el radiador ya que el vehículo tiene poca velocidad o nada de velocidad entonces cuando todo está bien y los ventiladores funcionan los ventiladores se encienden forzan aire a través del radiador y de esa manera aumentan bastante la eficiencia del radiador y la pérdida de temperatura en el radiador de lo que es el refrigerante es considerable y de esa manera el sistema logra que la temperatura del refrigerante del motor baje y el motor se pueda mantener a la temperatura normal de funcionamiento que es alrededor de los 200 grados Fahrenheit o los 90 grados centígrados y precisamente gracias a los ventiladores la eficiencia del radiador es suficiente para que el sistema pueda mantener esa temperatura y no tengamos sobrecalentamiento en el motor entonces cuando los ventiladores fallan el sistema no va a tener manera de reducir la temperatura lo suficiente del refrigerante del motor y por lo tanto nos va a dar como consecuencia que vamos a tener esa tendencia a que el motor se sobrecaliente o dicho en otras palabras vamos a empezar a ver que la aguja de la temperatura va a subir por encima de la mitad que como sabemos lo que tenemos que ver es la aguja de la temperatura a la mitad o un poco por debajo de la mitad es lo que tenemos que ver cuando todo está bien entonces básicamente esto es lo que puede pasar cuando fallan los ventiladores eléctricos del radiador de lo que es el sistema de enfriamiento del motor entonces para entender por qué fallan los ventiladores eléctricos y poder determinar cuáles son los componentes que pueden provocar la falla de los ventiladores obviamente tenemos que conocer cómo es que funciona lo que es el circuito eléctrico que hace trabajar a los ventiladores entonces para eso ya tengo aquí un diagrama bastante sencillo muy básico de lo que es el funcionamiento eléctrico de los ventiladores que nos va a servir inicialmente para reconocer los componentes principales del sistema y cuál es su funcionamiento básico entonces aquí tenemos lo que son los ventiladores los fusibles el motor los relevadores la computadora y lo que es el sensor de temperatura del refrigerante o lo que es el switch térmico de lo que es el refrigerante del motor entonces la manera en la que va a trabajar el sistema a grandes rasgos es la siguiente como podemos ver aquí tenemos los relevadores que van a tener corriente directamente de uno o dos fusibles entonces estos relevadores están esperando la señal de control que va a venir por parte de la computadora la computadora va a tener generalmente dos escenarios con los cuales va a determinar cuando es el momento adecuado para activar lo que son los ventiladores eléctricos uno de ellos va a ser lo que es el sensor de la temperatura entonces cuando el sensor de temperatura del refrigerante le reporta a la computadora que la temperatura del refrigerante en el motor está por encima de los 95 grados centígrados o lo que serían 200 grados Fahrenheit o más en ese momento la computadora va a mandar la señal de control a los relevadores para que los relevadores dejen pasar la corriente del fusible y empiecen a trabajar directamente los ventiladores para aumentar la eficiencia del radiador y que la temperatura del refrigerante baje y permita que el motor se mantenga a la temperatura normal de funcionamiento para que de esa manera no tengamos problemas de sobrecalentamiento en el motor entonces cuando la temperatura del refrigerante baja por debajo de esos valores la computadora lo que va a hacer es que va a quitar el control y se van a volver a apagar los ventiladores de esa manera la computadora va a estar activando y desactivando los ventiladores dependiendo de la temperatura que reporte lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor el otro parámetro que utiliza la computadora para activar los ventiladores va a ser el aire acondicionado en otras palabras cuando activemos en la cabina la opción de aire acondicionado la computadora va a recibir esa señal de que ya activamos el aire acondicionado y de igual manera va a mandar las señales de control para que los relevadores dejen pasar la corriente y se puedan activar los ventiladores mientras estamos utilizando lo que es el aire acondicionado otro componente muy utilizado por algunos sistemas va a ser el switch de temperatura del refrigerante y básicamente este switch lo que va a hacer es cerrarse a una temperatura también muy parecida de más de 90 grados centígrados eso va a variar un poco dependiendo cada auto pero generalmente anda sobre los 93 y 95 grados centígrados entonces a esa temperatura el switch se cierra y manda una señal que generalmente llega directamente a uno o a los dos relevadores para que se pongan en funcionamiento los ventiladores los ventiladores pueden ser activados directamente por el switch o directamente por la computadora dependiendo si se cierra el switch o si activamos o estamos utilizando la opción de aire acondicionado en la cabina del vehículo entonces así básicamente a grandes rasgos es como funciona este sistema y dicho esto las principales causas de falla que pueda tener el ventilador van a ser obviamente los mismos ventiladores si eléctricamente alguno de los ventiladores se daña que simple y sencillamente el motor ya no funcione y uno o los dos ventiladores estén totalmente fuera de servicio estén dañados por más que la computadora y los relevadores pasen las señales o las alimentaciones si un ventilador está dañado obviamente no va a funcionar entonces la primera opción van a ser los ventiladores y ahí lo que podemos hacer es probar los directamente ponerles una tierra y una corriente y ahí podemos comprobar directamente si funcionan o no funcionan otra cosa que podemos hacer es activar el aire acondicionado ya que en la mayoría de los sistemas cuando activamos el aire acondicionado y el auto está encendido los dos ventiladores tienen que ponerse a funcionar entonces si vemos que por ejemplo funciona solamente uno y el otro no funciona automáticamente el que no funciona es sospechoso y ya podemos revisarlo directamente para darnos cuenta si funciona o no funciona le metemos tierra y corriente y ahí nos damos cuenta si el ventilador está operativo o no está operativo entonces otro componente que puede provocar la falla de los ventiladores o puede provocar que no funcionen cuando deben de funcionar va a ser el sensor de temperatura o lo que es el switch de temperatura del refrigerante si el sensor de temperatura de refrigerante del motor por ejemplo no está reportando las temperaturas adecuadas a la computadora la computadora no va a tener manera de saber cuando se necesita que los ventiladores se activen ya que al no funcionar el sensor la computadora básicamente se queda ciega no se da cuenta de la temperatura real del refrigerante en el motor por lo tanto no va a poder poner a trabajar los ventiladores cuando se requiere y por más que los ventiladores estén operativos no va a ser suficiente y de todas maneras no se van a activar y en este caso lo que podemos hacer es monitorear la temperatura de este sensor en el escáner ya que el escáner en la opción de datos en vivo nos va a dar los valores que está dando este sensor ya sea en grados Fahrenheit o en grados centígrados y esos valores directamente son los que está leyendo la computadora si esos valores no son lógicos o se quedan muy altos o muy bajos y no coinciden con la realidad de la temperatura del motor ahí estaríamos determinando o estaríamos dándonos cuenta de que el sensor está mandando mala información y esa sería la causa de que la computadora no puede activar y desactivar lo que son los ventiladores de igual manera va a pasar con el switch si el switch se daña y no se cierra a la temperatura que se debe de cerrar va a pasar lo mismo por más que la temperatura llegue a los valores la señal no va a llegar nunca los relevadores nunca van a ser activados y los ventiladores no van a funcionar y ahí lo que tenemos que hacer es revisar directamente el switch para ver si está mandando la señal que tiene que mandar cuando se alcanza la especificación de temperatura a la que se debe cerrar el switch otra de las causas comunes de falla de lo que son los ventiladores pueden ser los fusibles obviamente si un fusible se funde no va a tener disponible lo que es la corriente en el relevador y por más de que la computadora o el switch activen el control del relevador el relevador no va a pasar la corriente o la señala a los ventiladores para que funcionen y vamos a tener ese problema de que uno o los dos ventiladores no se van a poder activar de tal manera que el fusible también es otro componente que puede provocar la falla de los ventiladores y de la misma manera tenemos lo que son los relevadores igual los relevadores también pueden llegar a dañarse a final de cuentas tienen bobinas eléctricas que están sometidas a desgaste tienen contactos que también están sujetos a desgaste por lo tanto si los relevadores están dañados o están fallando por más que lleguen las señales de control y estén las alimentaciones disponibles no van a pasar las alimentaciones a uno o más de alguno de los ventiladores y los ventiladores de igual manera van a fallar y en esos casos directamente tenemos que revisar el fusible o los fusibles al igual que los relevadores en las respectivas cajas de fusibles que tenga cada auto en específico entonces hasta aquí ya revisamos a grandes rasgos la parte sencilla primero que es lo que pasa cuando fallan los ventiladores como funciona el sistema a grandes rasgos y cuáles son los componentes que pueden provocar la falla de los ventiladores ahora viene la parte complicada y la parte complicada es lo que se necesita para diagnosticar este tipo de problemas como lo menciono hasta ahorita estamos hablando de el funcionamiento en general pero la realidad es que ya en la práctica vamos a tener diferentes variantes de este mismo sistema eléctrico no todos funcionan exactamente igual ya que cada marca y cada modelo va a tener su propio diagrama eléctrico y como lo menciono vamos a tener diferentes variantes la mayoría de los sistemas van a trabajar con dos ventiladores pero como siempre hay excepciones hay algunos sistemas que solamente trabajan con un ventilador entonces otra de las variantes es la que ya estábamos viendo aquí que algunos sistemas trabajan con sensor y no tienen switches y otros sistemas trabajan con switch y aparte con sensor y otros sistemas van a traer el switch van a traer un sensor para la computadora y van a traer otro sensor para el tablero otra de las variantes que podemos encontrar también y que es muy común son los sistemas que trabajan con dos velocidades para los ventiladores vamos a tener lo que es velocidad baja y velocidad alta la velocidad baja generalmente va a entrar cuando la temperatura del refrigerante esté como lo menciono alrededor de los 93 95 grados centígrados y la velocidad alta va a entrar cuando la temperatura exceda los 110 grados centígrados que sería más o menos 230 235 grados fahrenheit de tal manera que en ese tipo de sistemas vamos a tener dos velocidades y en algunos sistemas esta segunda velocidad o esta velocidad alta entra también cuando utilizamos lo que es el aire acondicionado de tal manera que esa sería otra variante sistemas que tienen dos velocidades también por supuesto vamos a tener otra variante que es cuando los sistemas van a traer tres o inclusive cuatro elevadores generalmente trae tres elevadores y este elevador adicional se utiliza en los sistemas con un ventilador algunos lo traen pero en la mayoría de las ocasiones los sistemas con dos velocidades van a ayudarse de otro elevador para poner en funcionamiento esa función de dos velocidades esa sería otra de las variantes entonces como podemos ver estas son algunas de las variantes que nos podemos encontrar de tal manera que como lo estamos mencionando como ya en la práctica cada auto tiene sus propias variantes y sus propias combinaciones en cuanto a los componentes y el funcionamiento que tiene el sistema de los ventiladores eléctricos lo que vamos a necesitar para diagnosticar problemas ya más complicados con respecto a la falla de los ventiladores van a ser principalmente lo que es el diagrama de cada auto en específico y lo que es la información técnica del sistema y en ese caso la tendríamos que sacar de los manuales específicos de cada auto y me estoy refiriendo principalmente a esos casos donde ya probamos lo más fácil que son los fusibles los relevadores y si los ventiladores están operativos ya que si vamos descartando por ejemplo los ventiladores los fusibles los relevadores y el sensor o los switches no podemos culpar a una computadora o desechar una computadora si no conocemos bien cómo funciona el sistema si trabaja con una o dos velocidades y cuáles son las temperaturas y parámetros necesarios para que la computadora saque las señales por ejemplo o si está involucrado un switch o no está involucrado un switch o si tenemos un módulo adicional todos estos detalles los tenemos que conocer antes para diagnosticar adecuadamente los problemas y por supuesto antes de tomar la decisión por ejemplo de descartar una computadora cuando no encontramos la falla en otra parte principalmente en esos escenarios donde los diagnósticos se complican ya que es muy importante conocer a grandes ratos cómo funcionan los sistemas en general pero ya en la práctica no todos los sistemas son tan fáciles algunos son muy sencillos muy fáciles de diagnosticar otros son un poquito más complicados y hay que tener la información para no perdernos no enredarnos y poder llegar a las causas de manera clara y efectiva entonces de momento lo voy a dejar hasta aquí este es un tema bastante amplio de cualquier manera no se preocupen al final del video voy a dejar una lista de reproducción muy completa donde explico diagramas de diferentes autos de hecho son videos que ya he subido con anterioridad donde explico diagramas de diferentes marcas explico diagramas con un solo ventilador diagramas con sistemas que trabajan a dos velocidades diagramas que tienen switches y sensores diagramas que solamente tienen sensores diagramas con dos relevadores diagramas con tres relevadores y también tengo otros videos de ventiladores eléctricos y de lo que es el sistema de enfriamiento del motor como lo menciono voy a dejar una lista muy completa de reproducción al final del video y en la descripción entonces por ahora va a ser todo muchas gracias por haber visto el video los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima que sigan ¡Gracias!